Que la crisis se siga acrecentando, pues ellos tendrán que tomar una decisión de que cuando le lleguen los pacientes sea aquello que tenga más posibilidades de vida. Eso significa que el home está lleno. Así es. Entonces la gente, mire, cuando, ahora acabo de ver una actitud de Carolina que debimos haber grabado, pero bueno, ya pasó. Cuando ella llega, lo primero que hace es que limpia su entorno con su, con su, con su alcohol, con su, y Francis también anda con él. Fulby y yo somos dos, olvidadísimos. Dos delincuentes. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues bien, el asunto está en que tenemos que cuidarnos, señores. La situación se está poniendo cada día más difícil. Y está visto, está visto que quienes debemos de cuidarnos somos nosotros, porque así cuidamos a nuestra familia y también cuidamos a los demás, los que están a nuestro alrededor. Eso que hizo Carolina hay que hacerlo cada vez que uno, independientemente de que esto lo limpien todos los días, que eso lo sabemos, pero es importante que se haga porque uno no sabe. Amado, dándote crédito a lo que dices y advirtiendo a nuestra población, hemos tenido que regresar a ciertos protocolos de quitarnos los zapatos, la zapatilla, al llegar a la casa y dejarlos fuera. Incluso con un aplicador fuera que primero se le eche y en la alfombra limpiarlo lo más que pueda con el mismo aplicador. Y cuando hemos estado expuestos a lugares concurrentes, ya sea supermercados, bancos o la misma clínica, por otras afecciones de salud, nos quitamos la ropa, la dejamos en un lugar, no la sacudimos y procurar lavarla en el menor tiempo. El comunicado está aquí, el comunicado que envió el HOMS, que podríamos ponerlo ahí brevemente, en la parte en la que ellos señalan, donde dice el comunicado, queremos que en la table, en el de Carolina Medina dice, el comunicado queremos que sean conscientes que podemos encontrarnos en una situación excepcional, en la que podemos vernos obligados a aplicar el sistema de selección a atención a los pacientes más graves. Esto le puede provocar cuidados percibidos como inapropiados, o sea, que la gente lo puede malentender, pero entiendan que nuestros médicos aplican criterios de idoneidad, teniendo en cuenta factores e indicadores contrastados con la salud. Es decir, que la situación, tanto en el HOMS, lo que decíamos antes de ayer acá, que las salas de intensivos están casi llenas todas, el director del Centro Materno Infantil aquí en San Francisco dijo que tienen varios pacientes allá en el centro, y así. Entonces, nosotros tenemos que estar claros con lo que puede venir con el tema del COVID, señores. No relajemos las medidas. Bien, aprovecho para saludar a Gerjan Lantigua, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días, Amado, Carolina, Fulvio, Francis, buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través del Telenor Canal 10, a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, y los que nos ven a través del Telenor.com, y allá en Estados Unidos, a través del 2014, de 8 a 9 de la mañana, Canal América. Aquí estamos. Bien, gracias, Gerjan. Bueno, y la democracia sigue su agitado curso, como decía un famoso programa de radio. El presidente electo, Luis Abinader, informó quiénes serán los integrantes de la Comisión Técnica de Transición que trabajará a partir de hoy jueves en el Palacio Nacional para arreglar todo lo relativo a la transición de mando. Los miembros de la comisión nombrada por el presidente electo son Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y Gloria Reyes. La coordinación estará a cargo de Lisandro Macarrulla, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONED. Bien, la comisión también estará integrada por José Ignacio Paliza, actual presidente del PRM, senador por la provincia de Puerto Plata. Asimismo, el grupo contará con Sonia Guzmán, hija del expresidente de la República Antonio Guzmán. ¿No tiene una profesión? Sonia, yo creo que sí. Solo es hija del expresidente. Ya es licenciada. Es licenciada en algo, ¿verdad? Sí, administración pública. Ok, ah, ok. Durante la administración del exmandatario Hipólito Mejía, 2000-2004, fue secretaria de Industria y Comercio y la persona que coordinó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Jochi Vicente, otro de los miembros de la comisión, estudió economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra entre el 2017 y el 2019. Fue director del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONET. Miguel Seara Hatton también forma parte de la comisión, es profesor de Economía e investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Y un brillante economista muy conocido en la República Dominicana, con una, pero con una inclinación hacia el enfrentamiento del tema del neoliberalismo y esa cosa. Es como un centro izquierdista, Seara Hatton, más o menos. Ahí se puede... El medioclase a mí. Exacto. Ahí se puede ubicar su pensamiento social y político. Bien, entonces también está José Luis Alemán, ese no era el padre, el cura José Luis Alemán. Bueno, mientras que Darío Castillo forma parte de la dirección ejecutiva. Darío Castillo, Castillo Lugo, un maestro, un decano de facultad en la UAS, en Santo Domingo. La dirección ejecutiva del PRM es licenciado en Administración de Empresa y tiene una maestría en Gerencia Pública. Gloria Reyes es actual diputada de la provincia de Santo Domingo y fungirá como secretaria de dicha comisión técnica. Junto a esta comisión funcionarán otros tres adicionales. Una para evaluar el personal que integra el nuevo gobierno de Luis Abinader y otra de protocolo para los actos de traspaso de mando que se darán en el país desde el 16 de agosto del presente año. Hay un momento del video, yo no sé si tendremos audio acá. Es que está inculillado. Que a mí me gustaría, que a mí me gustaría, que no tiene audio. Bueno, lamentablemente. Es el momento del floreo. ¿De qué? El momento del floreo. Interesante porque el presidente electo llega, se desmonta de su vehículo y la guardia presidencial que está ahí, el pelotón, pues le hace un floreo que es un toque de trompeta breve, unas cuantas notas, y entonces se ponen en atención para que él pase. Eso realmente es interesante porque ya se recibió como un presidente. ¿Cómo cambia la cosa? Antes era un individuo que no sabía lo que estaba haciendo y ahora, señores, la vida da giro. Uno de los videos también que... Por eso hay un refrán que dice por ahí, si vas a subir la escalera, no pise al que viene, porque cuando tú veas ya bajando, él va subiendo. Sí, mira, Amado, también uno de los videos que se hicieron viral en el día de ayer, que en lo particular no creo ya, Francis iba a comentar que tal vez ya Medina estaba molesto para no usar la palabra rapidito. Pero no creo que sea así, o sea, es un gesto que cuando tú estás con un grupo de personas, tú dices, pero ven que cabe. Entonces quisieron malinterpretar y venderlo, claro, mira cómo se está comportando. Eso fue algo muy natural. Claro, eso es normal. Vamos a ver, Fulvio, sigue tú por ahí mismo. Y fue con Montalvo, porque la comisión que se llevó también llevaba a otras personas. Y bueno, Montalvo le dijo, esperen aquí, en el antedespacho, antedespacho. Y ahí fue que Danilo le dijo, esperen, tremendo, aquí cabe mucha gente, aquí cabe mucha gente. Y de una vez que hicieron ya... Pero eso es algo natural, es algo natural. Además, el presidente electo y el presidente actual tuvieron una reunión a solas, eso es importante. Sí, sí. Porque hay cosas que se tratan que no tienen por qué saber la opinión pública. Y también le tocaron el tema cuando estaba saliendo sobre el despacho de la primera dama. No, no, es una decisión que ya se tomó hace mucho. Los programas van a continuar, pero hay ministerios que pueden asumir esos programas porque se identifican con ellos. Y la primera dama va a tener otras funciones. Y ese despacho, bueno, se va a quitar. Esa es una decisión que ellos tomaron. Y bien hecha, me parece bien. Y en todos aquellos ministerios que se puedan fusionar, ¿verdad? Y evitar más gastos también. Bien, estas comisiones son de rigor. Primero el presidente Danilo Medina formó la comisión de transición que iba a servir como receptora de la comisión del presidente electo, Luis Abinader. Y las personas aquí mencionadas, bueno, son personas prácticamente del entorno, ¿verdad? De la confianza y también profesionales técnicos que saben lo que van a hacer y hacia dónde van. No obstante ello, hay una comisión superior a todas, que es la que preside Roberto Fulcarri, la preside el mismo presidente electo, Luis Abinader. ¿Qué se busca con esta comisión? Bueno, una transición de un mes atípica que nosotros no habíamos vivido en nuestra vida democrática, porque lo normal era mayo a recibir hasta agosto. Ahí había los 15 días del mes de mayo, junio, julio, y los 15 días del mes de agosto. Sí, tres meses. Ahora no, ahora es un mes. Las comisiones deben de formarse rápido. Y las comisiones de evaluación también de los bienes del Estado en los diferentes ministerios, direcciones, instituciones, centralizadas y descentralizadas. Por lo tanto, le espera un trabajo arduo. Así tendrán que hacerse también… Hay una comisión para trabajar de 7 a 6 de la tarde, 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y tienen que presentar, evaluar, presentar, evaluar. Así también tendrán que hacerse comisiones en todas las provincias. Entonces, ya lo propio se está haciendo aquí. También deben de hacerse comisiones en los diferentes municipios, porque hay que recibir y hacer un inventario de todos los bienes del Estado. Y hacia dónde va y las proyecciones que hay también, y también los convenios que tenemos nacionales e internacionales, de las proyecciones a 30 años, a 20 años, 10 años, y el Estado debe de continuar. Hay cosas que no se pueden detener así de golpe y porrazo. Tomando en cuenta cómo se va a recibir el Estado, las condiciones que estamos de pandemia, hay unas que van a ir más rápido. Por ejemplo, el asunto de la salud. Esto ya de por sí hay comisiones trabajando mixtas con este problema de la pandemia. Muy bien, gracias, Fulvio. Carolina. Bien, creo que es importantísimo la forma o la relación que se debe de dar, o sea, la manera en que se traten estas comisiones, tanto la entrante y la saliente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros vivimos estamos hablando de una situación de crisis sanitaria que se vive en el mundo y que nosotros no escapamos de ella, de una situación económica que también vive la República Dominicana, y que la colaboración entre una y otra creo que es fundamental para que estas personas que van a dirigir el gobierno pues tengan las condiciones propicias, lo que tiene que ver con el tiempo, es muy poco, como bien decía Fulvio, para de alguna forma organizarse y tener todo a la mano para empezar a trabajar inmediatamente. Y que estos ministros o este gabinete que encabezará el gobierno de Luis Abinader pues pueda inmediatamente poner a marchar sus planes de gobierno y que nosotros, pues, o el país y el gobierno de Luis Abinader pueda aprovechar inmediatamente su entrada como gobernante de la República Dominicana. Sabemos que hay un nivel de expectativa importante en lo que pueda hacer el gobierno de Luis Abinader, hay también incertidumbre a lo nuevo, siempre se le tiene cierto temor de lo que pueda pasar, es natural, pero nosotros entendemos y esperamos, por el bien de todos, que puedan realizarlo de la mejor forma y que todo este proceso de transición sea lo más sano posible. De hecho, vimos a Margarita en el día de ayer también referirse a que recibirá hoy a la vicepresidenta de la República electa, la señora Raquel, para entregar o de alguna forma ponerse ya en comunicación con todo lo que tiene que ver con la vicepresidencia de la República para que las cosas se puedan dar sin el mayor nivel de turbulencias o de situaciones o problemas posibles. Esto es importantísimo. ¿Hablará de Chayán? No creo, porque Raquel como que no tiene ese estilo. Entonces, sí pienso que los ánimos están en muy buen, hay un buen ambiente, se siente la colaboración de tanto de parte del presidente Medina y sus colaboradores, de la gente de Luis Abinader, y esto es bueno porque crea cierto nivel de tranquilidad en la ciudadanía de que se va a trabajar sin crear situaciones de que contriñan todo este proceso en el que estamos en este momento. Bien, gracias Carolina. Francis. Sí, mira, definitivamente los tiempos que le ha correspondido a Luis Abinader y al país tener un cambio de gobierno es totalmente distinto con este tema de la pandemia y hace necesario producto de las posiciones de las mismas elecciones, que fueran en julio, y deben trabajar a tiempo completo para que esa transición el 16 de agosto de este año pueda darse. Hay aspectos interesantes que debemos de procurar que se den por parte del liderazgo que se está reuniendo, en este caso Danilo Medina y el presidente electo, y es las medidas, las principales medidas que ha de tomar el gobierno, este gobierno, porque no podemos esperar al 16 con las situaciones que está viviendo de pandemia, y que nosotros mismos estamos en una etapa de desescalada número dos. Entonces, hemos estado esperando que el presidente electo, como el actual presidente, pongan de acuerdo y que sea por primera vez una decisión de consenso, porque al que le corresponde continuar con la crisis y bregar con la crisis es el que va a entrar. El que está, conoce parte de la crisis, no puedo decir que la conozca totalmente por las actuaciones que ha tenido como participante de la misma, porque se alejó solamente recibiendo información lo que le decían sus asesores y no palpó, no se trasladó, ni siquiera hizo una sola visita sorpresa para ver cómo se estaban desenvolviendo los centros de salud. El que lo hizo fue el candidato, y él perdió la visión del Estado, por haberse convertido en un militante político o un activista político interesado en hacer que su candidato llegara. Lamentablemente, perdió la oportunidad, siempre lo dije. Y dentro de este momento que estoy escuchando cómo están las cosas, por primera vez vemos repleto el aislamiento de, ¿cómo se llama? De Agua, de Guisa. De Guisa. Es, para mí, verdaderamente un asunto que hay que tomarle en cuenta. Santiago, por igual. Santiago está incluso en una etapa como nosotros nos vimos anteriormente. Es lo que tengo de información. Pues entonces, esta comisión debe trabajar por la transición, pero el presidente de la República saliente y el entrante, me gustaría ver que se haga un ejercicio por primera vez de consenso que no hubo en el pasado, reciente, y se pueda de manera acertada dar en la diana con respecto a las medidas a tomar, porque ya por primera vez... Tú dices desde ahora. Desde ahora. Claro, porque no podemos esperar el 16. Bien. Gracias, Francis. Señores, Yerjan la Antigua. Bien, gracias. No sé si Fulio está de acuerdo. Gracias, Amado. Lo primero es que hay que destacar, a propósito de esas imágenes que hemos estado viendo, lo fuerte que es la democracia de la República Dominicana. Para aquellos fascinerosos que piensan que la política es un pleito de perros y gatos, que para los acólitos lo es, ¿verdad? Para los militantes, los compañeritos lo es. Arriba, miren el ejemplo ahí, de dirigentes que estaban enfrentados hace unos días en la campaña electoral. Hace horas. Hora, sí. Miren cómo se abrazan, cómo se saludan, cómo se sonríen, cómo comparten. Y es una gran enseñanza para los compañeritos que aprovechan para descargar toda su frustración, todo su odio, todo su, que no sé qué otro calificativo colocar ahí, en contra de personas que piensan diferente. Es ahí la democracia de la República Dominicana fuerte, fuerte. Vemos también que nos llega la información de que el gobernador del Banco Central posiblemente se quede en el cargo por dos razones, porque todavía no se ha cumplido el tiempo que por ley fue designado y según nuestras informaciones, porque es ahora mismo también parte de la decisión del equipo de Luis Abinader de que el gobernador, Valdés Alviso, se quede en el cargo, porque ha sido una de las personas que mejor ha manejado la economía de la República Dominicana, aparentemente. Han entendido que hasta el momento lo más recomendable es que Valdés Alviso continúe en el cargo de gobernador del Banco Central. Con relación a lo del COVID, vamos a esperar los resultados de estos días. Ya se terminó la campaña electoral, ya no hay que decir que el gobierno está metiendo miedo y ahora comenzaremos a ver parte de la realidad, parte de la realidad que muchos intentaron ocultar para decir que era metiendo miedo. Vayan a ver cómo están los países del mundo, la India, México, Brasil, Estados Unidos y vamos a ver qué medidas toma tanto el gobierno de Danilo Medina que efectivamente le quedan todavía alrededor de un mes y el gobierno entrante de Luis Abinader que yo entiendo que todo debe ser ahora trabajado en conjunto, todo debe ser trabajado en conjunto, tanto del gobierno saliente como del entrante y ojalá se tomen las mejores medidas y qué bueno que ya no hay campaña porque así el gobierno de Luis Abinader pueda trabajar en tranquilidad y tomar las decisiones sin la presión mediática de unas elecciones. Bueno, mira, yo veo el asunto como algo protocolar, en cierto modo ocurren todos los cambios de gobierno, pero hay temas que son ahora completamente diferentes. Es decir, no es esta una transición normal y eso hay que entenderlo por el tema de la pandemia. Yo creo que lo que planteaba Francis Rodríguez era o es una posición bastante injundiosa que me parece que pudiera llegarle a oídos de la cúpula del PRM y del presidente electo y creo que si debía de comenzar a trabajarse ya de manera formal, aunque lógicamente sin que se entienda como que deben entregarle el ministerio a las autoridades electas, pero sí que tomarlo en cuenta para tomar decisiones, porque en este momento hay que tomar decisiones importantes y esas decisiones van a repercutir en un momento en que ya ellos van a estar dirigiendo la cosa pública. Eso quiere decir que sería interesante que ellos participaran en esas decisiones o por lo menos metieran la cuchara, como se dice por aquí. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva estamos ante una situación que no espera. Ese comunicado que manda el HOMS y lo que hemos estado mirando, lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado viendo, las informaciones que día a día el Ministerio de Salud Pública te indica que estamos en una crisis. Y la preocupación de los médicos a nivel general. Y hay otro elemento aquí y es que sin lugar a dudas el PRM, bien o mal, o Luis Abinader y el PRM, bien o mal, equivocado o no, tienen una visión del tratamiento de la pandemia. Y eso lo demostraron durante el desarrollo de la pandemia, durante el desarrollo del encierro y las cosas que ofrecieron y las acciones que realizaron. Lo que quiere decir que no es alguien que llega sin saber a qué va, a qué es lo que tiene, qué es lo que hay, sino que ellos tenían desde el principio una idea y esa idea sería buena que se tomara en cuenta para tomar las decisiones. Ahora, no se puede esperar, vamos a esperar los 30 días o los 28 días o el mes que falta. No, hay que comenzar a tomar decisiones. Precisamente hoy viene una comisión de médicos, de doctores especialistas, aquí a San Francisco de Macorri. Iniciaron por aquí, doctor, para trabajar ese tema de la pandemia. Es interesante, señores. Hay que estar pendientes del tema de la pandemia. Se declaró emergencia eso. Ya se trata, ya se trata de que como dominicanos se inicie un proceso de consenso. Que es lo único que yo critico, que no se hizo, que no se dio, desde el inicio debió de estar las autoridades compenetradas con todos los sectores. Y, pero, lamentablemente, la política nos desvió. Sí, yo te diría, bueno, ya pasó, no hay forma de no hacer esos errores que se cometieron. Ya pasó. Exacto. Pero bueno ahora verlo con otra decisión. Pero, si tomamos en cuenta esa actitud para las nuevas autoridades y los salientes, que dejemos eso atrás y con astucia enfrentemos juntos esto, porque yo lo estoy pidiendo, lo estoy refiriendo, que creo que es lo más sano y saludable. Pero, si en su mentalidad continúa la diferencia política, puede ser, y continuar y entregarle en frío, en frío, un gobierno en transición y que Dios reparta suerte para el que llega. Es lo que no quiero que suceda. Pero no es lo que estamos viendo. No, no. Espérate. Exacto. No, espérate. Es que esto no es, ese acto de ayer no es una, un acto de, de gestión que surgió a Danilo. Es protocolo por el tiempo. Eso tiene que hacerlo todo gobierno en transición. Eso que se dio ayer, ahí es que yo voy. Lo que se dio ayer era obligatorio. Quisiera o no el Palacio, tenía que ya en el tiempo que hay de transición que tiene para eso, que es un mes, porque así se le dijo, tienen que hacer ese encuentro para que empiecen a entregarse y a darse información para que haya una transición rápida. Es decir, porque no es que hay una situación, un movimiento que se ha dado porque el Palacio los quiso. Pero más allá de eso. La democracia nuestra ha demostrado un grado de fortaleza. Como decía ayer, ya, realmente le compro eso, un grado de fortaleza tal que quizás esas cosas no se den muy bien. Pero más allá de eso que dice Francis que es obligatorio, que es un acto protocolar, lo que estamos viendo es del gobierno actual, la creación de las comisiones para ir dando forma de una entrega. Es obligatorio, Carolina, no lo felicites. No lo estoy felicitando, sino que estamos viendo, no, para nada, no lo estoy felicitando, sino que veo en el comentario que tú haces que podría pasar esto o aquello, pero que estamos viendo todo lo que... pero es una especulación mía. Es decir, yo lo advertí, es un deseo mío que no suceda, que no suceda, que trabajen, no la transición, no es decisión. Pero que estamos viendo que eso no va a suceder porque se está haciendo lo propio para que no pase, tanto del gobierno entrante como del saliente, de la vicepresidenta, o sea, de todos. Lo que decía es que estamos viendo que se están dando las condiciones para que el proceso se dé de la mejor forma posible. Eso es natural. Si hubiera algo... Es que no está entendiendo, Carolina. Carolina, es natural que se dé y estos procesos de transición van a aparecer lugares que van a ocultar documentaciones, que la van a destruir. Eso es normal. Van a aparecer lugares que ni la cortina la van a dejar, pero eso es normal dentro de este proceso, a sabienda de que... Que también es una especulación. Son especulaciones. En el momento se denuncia. A sabiendas también... Esperando que no suceda. Sabiendas también que tienen todos sanciones. Y van a aparecer también muchas personas... Oye, espérate, espérate, una revelación ahí. ¿Cómo es? No, a sabiendas que eso tiene sanciones. Claro. Eso tiene sanciones. Otra cosa es, Carolina... En la cotidianidad dominicana tiene sanciones. Otra cosa... Lo sabremos. No, pero espera. Lo sabremos. Se denunciará. Otra cosa es que van a aparecer personas muy gratas que trabajan en diferentes instituciones que van a invitar a los posibles que van a entrar para darles informaciones. Esas informaciones pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. Entonces, en base a eso... Ahí sí ve, entonces entraría lo que dice Francis. Constriñir muchas cosas. Entonces, lo que nosotros más queremos es una transparencia total y decirle al pueblo lo que hay. Eso es lo que hago. Bueno, con lo que no se transige con el tiempo ni con los acontecimientos que ocurren a través de él. ¿Eh, Carolina? Carolina y yo vamos a abrir. Son las 7.37 ya, Carolina. Así es. Así es.